Muchas bendiciones amigas, amigos. El día de hoy horóscopo 12 signos en el amor del 1 al 7 de diciembre 2016. Hablaremos entre algunos signos de Aries que hoy viene marcado por el 11 de copa. Miren el 5 de basto y viene marcado Aries por la carta de los acuerdos. Qué bonita carta en el amor. Bueno, 12 signos en el amor que vienen antecedidos de unos aspectos astrológicos en el amor que considero que son relevantes para que podamos entender un poco las energías en el amor que están circundantes. Sí, entonces decimos Sol conjunción Saturno. Así como aquellos que navegan en un bote remando suavemente. Llegan al túnel del amor para encontrarse con la mano de Dios que los bendecirá con su lluvia de estrellas de amor. Sol cuadra, Turanectuno. Así como brillan las estrellas, brillarán tus manos y corazón en el amor. Así que las manos se extenderán para un gesto de amor, pero el corazón también brillará. Inspirado en el amor. Así que el abrazo del amor será bastante sencillo cuando los ojos estén iluminados. Mercurio en casa 4. Así como aquel que al tomar la tierra en sus manos simplemente decide soplar para ver cómo se esparce hacia el infinito. Así tú también con tu poder creador lograrás darle sustento al amor. Y así serán infinitas sevillas de amor que se esparcirán gracias a tu poder por el aire. Y serán los vientos los mensajeros del amor. Quiero decir que este es un horóscopo solar, por lo tanto es un horóscopo de alegría. Decimos Aries, amor del 1 al 7 de diciembre de 2016 para las naciones del mundo. Un horóscopo marcado con el 11 de copa en el amor. Marcado por la carta de los acuerdos en el amor. Y por supuesto, 5 de basto en el amor. Comenzamos. Urano en Aries. Así como al colocar las manos, un manantial de agua fluye hacia los cielos. Lo ves en pantalla. Certificado para usted por el 5 de basto. Así podrás sentir como tus ojos brillan, inspirados en el amor. Recuerda que los cielos traerán a tu vida toda esa inspiración en el amor. Inspiración en el amor. Imagínense ustedes, eso es 11 de copa en el amor. Así como los granizos del amor, así también sentirás toda la renovación del amor. Para tu vida, simplemente dejarse llevar por el influjo de amor, que sería ya entrar dentro de lo que es la carta de los acuerdos en el amor. Para sentir como sus latidos del corazón laten juntos. Esto es, eso no hay duda, amigas, amigos. Los certifica la carta de los acuerdos en el amor. Cuando se habla de dos que laten juntos sus corazones, los acuerdos en el amor. Vienen a darle su horóscopo certificado. Yo con mucho respeto a usted, le entrego su horóscopo certificado. Sí señor, horóscopo certificado. Seguimos, Tauro. Cartas bellísimas, cartas bellísimas para Tauro. Imagínense ustedes. Está hablando Mago 9 de basto y Sota de oro. Imagínense ustedes. Sota de oro. Mago. Mago anda por aquí. 9 de basto. Mago. 9 de basto. Y Sí, tenemos Ok, aquí están las cartas. Sota de oro. 9 de basto. Lo ven en pantalla. Seguimos. De alguna manera Tauro, amor del 1 al 7 de diciembre 2016. Tauro, 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 tauro. ¡Dos mil dieciséis! Con mucha alegría, llegará una energía a los cielos de transformación en el amor. así que como estrella que brilla en los cielos para transformar todo en luz esa energía tan mágica la trae esta dama tan bella la sota de oro y la magia del mago así tú también sentirás como una energía de transformación llegará para limpiar aquellas situaciones del pasado vinculadas con desánimos en el amor así que las oscuridades que llegaron a la vida producto de tristezas y rupturas en el amor eso lo expresa el 9 de basto lo ves en pantalla comenzarán a transmutarse así como del cielo de la tierra también llegará un viento celestial para transformar tu vida y simplemente aún sin entenderlo soplará el viento celestial para ser para traer esperanza de amor a tu vida sobre todo si te encuentras sin pareja eso esta bella dama la sota de oro se lo certifica usted gráficamente amigo amigo de Tauro seguimos con Géminis de amor del 1 al 7 de diciembre 2016 para las naciones del mundo aquí está el progreso nos habla nada más y nada menos que este caballero un 12 de espada y nos va a hablar la bella dama reina de copas ahora sí Géminis en el amor del 1 al 7 de diciembre situaciones a nivel personal marcadas por las rupturas y el dolor así como también por la traición eso lo hablan los señores de las espadas el rey de espada traición recuerda que en el amor se podrán presentar discusiones eso a usted se lo certifico yo gráficamente con mucho respeto con la carta del rey de espada algunos intentarán escapar de esa realidad oscura en el amor simplemente intentando tomar un vuelo de avión para realizar un viaje que los conduzca a la renovación eso lo certifica la carta del progreso en el amor recuerda que recargarte a nivel individual de una forma positiva te permitirá encontrar la energía positiva suficiente para fortalecer el hogar esa es la carta del progreso en el amor especialmente en la navidad en torno al arbolito de navidad eso nos lo viene a hablar esta bella dama bella y preciosísima dama la reina de copa de tal forma que como hombre demuestres toda la capacidad positiva y constructiva para mantener el hogar en alegría y así intentar ir dejando atrás las asperezas en el amor seguimos que buen día que buen día en el amor cáncer amor del 1 al 7 diciembre sí señor cáncer amor del 1 al 7 diciembre marcado por la tristeza wow que canta tan impactante en el amor y por supuesto el ahorcado en el amor así cáncer 1 al 7 diciembre así como una pareja que baila tango mientras todos a su alrededor bailan y brindan sin saber que las estrellas brillan en los cielos para otorgarles todo el brillo y esplendor necesario para que emerja su sonrisa brillo y esplendor certificado por esta carta así ustedes también como pareja podrán salir a bailar juntos para disfrutar verdaderamente juntos y unidos momentos especiales en medio de bailes y brindis de tal forma que si alguien celebra algún cumpleaños ustedes podrán asistir para apoyarlos con su presencia esa es la carta del ahorcado en el amor pero podrán tomar en consideración que también la celebración será para ustedes así como una flecha bidireccional así fluirán ambos sentidos la energía de la alegría para ambos y para su entorno Leo del 1 al 7 del 1 al 7 diciembre Leo en el amor marcado muy marcado por lo que es esta impactante carta dos ruedas dos ruedas vienen a hablar dos ruedas vienen a hablar sí señor ahí está dos ruedas de la fortuna y el 6 de basto vienen a hablar Leo del 1 al 7 de diciembre en el amor así como aquel que al caminar cae en un hueco simplemente no por descuido sino por causas de la vida ve esa es la carta de la rueda de la fortuna caer en un hueco esa es la rueda de la fortuna y no conforme con eso llega un gigante y con su pie despiadado lo aplasta esa es la carta del 6 de basto ven el pie despiadado lo ves en pantalla yo a usted le estoy entregando su horóscopo certificado con mucho respeto y con su pie despiadado lo aplasta así te sentirás en el amor debido a que producto de la rivalidad encontrarás que muchos intentarán calumniarte 11 de basto aquí lo tienes certificado en el 6 de basto para que comiences a perder valor frente a los ojos de aquellos que te importan después del vacío y el menosprecio quedará una luz que te permitirá organizar las ideas esa luz está certificada por esta carta de luz de la rueda de la fortuna ¿por qué? porque te permitirá organizar las ideas de tal forma que si deseas conectarte con una persona para la relación lograrás cumplir con sus deseos a través de pequeños presentes que eleven tu valor personal individual seguimos 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 con gran alegría para los amigos y las amigas de Virgo en el amor del 1 al 7 diciembre 1 al 7 diciembre viene la suma sacerdotisa sí señor y por aquí nos habla un 3 de oro en el amor sí señor seguimos 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 así Virgo del 1 al 7 diciembre 2016 así como aquellos que deciden ir a un río para disfrutar lo mejor de la vida así ustedes como pareja podrán asistir a lugares en donde puedan recibir todos los beneficios de compartir al natural pero también recuerda que las estrellas brillarán para ustedes compartir al natural en un río se lo certifica usted con la carta del 3 de oro 2 bajo el manantial del tercer vínculo de amor que sería el río conformado por el mágico 3 de oro así que si ella sonríe quien tu dama la suma sacerdotisa que ves en pantalla así que si ella sonríe disfruta su sonrisa y si ella extiende su brazo hacia ti recibe su abrazo con todo su esplendor también una estrella brillará para ustedes en el abrazo recuerda que esa unión conllevará unir los cuerpos de tal forma que así como hay intensidad de luz en los cielos hoy certificada por el 3 de oro la luz en los cielos ves el oro de arriba para ustedes son 2 abajo dice esta carta el 3 de oro que le viene a certificar palabra por palabra lo que se le dice también habrá intensidad de amor en la tierra gran poder en el amor wow que impresionante cartas para nosotros los de Virgo así que a disfrutar libra libra del 1 al 7 diciembre fortuna vamos a ver que nos trae la fortuna en el amor tenemos un ahorcado ok en el amor y un 7 de espada en el amor Júpiter en libra así como cuando los anillos de unión de oro se caen al piso solo marca el 7 de espada en el amor y se escucha como suenan al caer así podrá ser grande la decepción solo marca la carta del ahorcado en el amor al sentir como la separación invade provisionalmente a la pareja pero recuerda que aún en medio de la adversidad lograrán como pareja sentir las alas de diamante para volar juntos esa es la carta de la fortuna en el amor volar juntos como ángeles en medio de la adversidad y volverán a ver brillar sus ojos pero de una forma más elevada eso se lo certifico oye a usted lo que está diciendo en este momento la magia de los cielos con la magia de la tierra una forma más elevada así que si antes la tierra los unía ahora serán los cielos los que los unirán bajo el impulso de las estrellas certificado por la carta de la fortuna para usted con mucho respeto amigo que bellas cartas en el amor que bellas cartas en el amor vamos con escorpio en el amor si señor vamos a ver que nos trae escorpio juicio en el amor juicio en el amor esperanza en el amor y cinco de espada en el amor que tal para escorpio ahí vamos escorpio del uno al siete diciembre dos mil dieciséis para las naciones del mundo en el amor nos dice así así como aquellos que salen juntos a comprar los regalos de navidad solo certifica el cinco de espada en el amor así ustedes en familia podrán ir de compras para otorgarle a su familia los mejores regalos preparativos para la navidad cinco de espada certificando los regalos en el amor recuerda que tú como hombre al salir con ella quien ella esta bella dama que ves en pantalla al salir con ella a las tiendas así tú observarás todo el brillo que ella posee ves todo el brillo que ella posee la carta de la esperanza le certifico lo que yo le digo a usted con mucho respeto y tú como mujer esta bella dama que está aquí al salir con tu pareja podrás observar como él se esmera para otorgarle lo mejor a tu familia lo cual les permitirá sentir que son un complemento verdadero recuerda que aun cuando crezca la oscuridad eso es el juicio en el amor juicio en el amor crezca la oscuridad en el entorno del hogar específicamente la comunidad donde habitan ustedes podrán ser un núcleo de luz que permitirá ser luz en medio de la oscuridad le he certificado usted escorpio palabra por palabra lo que yo os he dicho el día de hoy seguimos sagitario en el amor del 1 al 7 diciembre 2016 para las naciones del mundo ajá si señor si señor apostado y ocho de espada en el amor que tal sagitario del 1 al 7 diciembre 2016 sol en sagitario así como late un corazón que se expande pero que repentinamente es atravesado por una flecha que lo oscurece por un momento ocho de espada nos habla de flechas ok certificado para usted con el ocho de espada pero que es tan grande su impulso que este sigue creciendo con un latido más fuerte así tú también podrás observar como ese deseo de amar se incrementa en ti y aun cuando sientas ciertas decepciones marcadas por la carta del apostado en el amor por no tenerlo anhelado en el amor eso no te detendrá para seguir inspirado Saturno es sagitario así como aquel que intenta atravesar los senderos del amor saltando círculos que están encendidos en candela esa es la carta del apostado en el amor así tú también intentarás saltar las barreras y obstáculos en el amor pero te será bastante difícil al observar que las exigencias en el amor son superiores debido a un mundo inconstante cambio recuerda que las dificultades económicas eso lo certifico para usted con la carta del apostado en el amor toda palabra que yo os digo está certificada dificultades económicas podrán afectar y limitarte un poco en cuanto a tu deseo de desear abarcar mucho en el amor capricornio en el amor del 1 al 7 diciembre 2016 para las naciones del mundo naciones del mundo escuchad el mensaje que os traigo el día de hoy naciones del mundo muerte y sol luz y oscuridad girando en el yin y el yang hoy capricornio amor del 1 al 7 diciembre 2016 mercurio en capricornio así como en una noche estrellada en medio de un cementerio ves las estrellas se lo certifica pero también está la muerte hablando del cementerio así muchos sentirán en su relación amorosa de tal forma que mientras brillan las estrellas en los cielos la pasividad en el amor estará reinando eso usted se lo certifico con la carta de la muerte en el amor así como aquellos que en medio de una celebración alzan sus globos pero con tristeza se dan cuenta como todo se desvanece inclusive al desinflarse los globos así muchos observarán como sus expectativas en el amor perderán importancia al darse cuenta que por no contar con el apoyo económico suficiente no logran consolidar todas sus expectativas de forma completa eso también lo certifica la carta de la muerte en el amor cada palabra que yo os digo con mucho respeto para ustedes está certificada palabra por palabra por las cartas viene a hablar viene a hablar viene a hablar la angustia y viene a hablar una carta muy bella en el amor que es el cinco de oro acuario acuario en el amor del uno al siete diciembre marcado por la carta el cinco de oro en el amor y las angustias veamos luna en acuario así como aquel que observa con asombro como la belleza de una mujer se desnuda frente a sus ojos y aparece lo mejor de ella para llenar el ambiente de toda la magia especial del amor así toda esa magia representada en estas bellas damas que ven en pantalla así tú también podrás observar cómo llega a tu vida una sorpresa en el amor en medio de la noche Marte Marte en acuario así como aquellos que salen juntos a un día de equitación y en la noche encuentran el momento perfecto para compartir su trofeo y triunfo trofeo y triunfo marcado por el cinco de oro en el amor así tú también podrás observar cómo las victorias obtenidas en el amor se podrán traducir en beneficios imprevistos para el amor así que recuerda que una cena de gala en medio de las velas te permitirá encontrar el brillo de los ojos de ella y poder emocionarla con todos los éxitos que al ser compartidos forman parte del impulso y motivación de la relación se lo certifica usted con la carta del cinco de oro en el amor estamos cerrando cerrando el horóscopo Pisces del uno al siete diciembre vienen 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 que cartas vienen ocho de basto ocho de basto en el amor viene a hablar y cerrar este maravilloso horóscopo de amor Pisces del uno al siete diciembre dos mil dieciséis Neptuno en Pisces así como aquellos que en medio de una noche estrellada deciden unir sus cuerpos se solo marca la carta de los acuerdos en el amor y dejar fluir de una forma interesante y apasionada en el amor toda la alegría que sienten de estar unidos así como ellos dos le certifican a usted palabra por palabra lo que yo os digo con mucho respeto así ambos podrán soñar con las estrellas mientras el abrazo en el amor une sus cuerpos recuerda que después de una noche intensa en el amor así como aquellos que deciden ir a bañar sus cuerpos en un río certificado por el ocho de basto para renovar su pureza juntos podrán asistir a lugares donde el agua los una y así sentir toda la energía de alegría que desde los cielos está brillando para ustedes ese fue el horóscopo PISI certificado del 1 al 7 de diciembre 2016 con la carta de los acuerdos y el 8 de basto este es un horóscopo os he dicho solar al ser solar también es de sabiduría es de conocimiento y es de progreso vamos a hablar de un aspecto denominado comida rápida que hoy viene marcado por la carta del mal cita textual de wikipedia el concepto de comida rápida fast food en inglés es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente en establecimientos especializados generalmente callejero o a pie de calle aunque ya desde la antigua roma se servía en puestos callejero panes planos con olivas o el falafel en el medio oriente no es hasta el año 1912 cuando se abre el primer automát un local que ofrecía comida detrás de una ventana de vidrio y una ranura para pagar una de las características más importantes de la comida rápida es la homogeneidad de los establecimientos donde se sirve así como la ausencia de camareros que sirvan en mesa y el hecho de que la comida se sirva sin cubierto ya en la antigua roma se servía en puestos callejeros panes planos con olivas o falafel en el medio oriente en la india se acostumbra desde muy antiguo a servir comida callejera algunas pueden ser las pacoras el badapap el paprichat el belpuri el panipuri y el dai vada en 1912 se abre el primer automax en nueva york un local que ofrecía comida detrás de una ventana de vidrio y una ranura para pagar con monedas el sistema ya existía antes en berlín y en algunas ciudades de eeuu como filadelfia la firma popularizó la comida para llevar bajo el eslogan menos trabajo para mamá luego con la llegada de los populares drive throat en los años 1940 en eeuu periodo en el que se hace muy popular servir comida sin necesidad de salir de un coche el concepto fast food se instala en la vida de occidente las comidas se sirven a pie de calle o en algunos países se ofrecen en locales comunes denominados food courts la hamburguesa se hace muy popular en la cocina estadounidense fin de la cita textual de wikipedia cuando se habla amigas amigos del fast food no hay duda que según mi investigación astro espiritual viene marcado por la carta del mal de alguna manera quizás lo marca el mal por su carácter este digamos que ha sido muy criticado sobre todo por su informalidad y ha sido criticado la parte en la calle la comida en la calle sobre todo por aquellas personas que de alguna manera se dice que recibe críticas porque normalmente en los centros comerciales las personas tienen que tener digamos sus permisos sanitarios ok todos sus documentos reglamentados y en la otra parte quizás callejera de a pie como decía la cita es un poco más informal esa situación ok según se dice en el corriente en el común denominador bien amigas amigos esa fue mi investigación astro espiritual del día enfocada hacia lo que es el fast food la comida rápida me toca ya darles ¿saben qué? sí señor el mensaje la más grande el mensaje la más bendecida el mensaje la más sublime el mensaje es de la madre celestial en el amor vamos a cerrar en el amor pero con el mensaje de la madre celestial recordemos que este horóscopo está unido con el antiguo delfos con el antiguo oráculo de elfo con la antigua pitoniza y por supuesto recordando el influjo de bendición bendecido la madre la madre celestial así como un río fluye en medio de un día soleado así podrá también fluir la energía de la alegría en el amor para ustedes ahora veamos qué mensaje en el amor nos trae la madre celestial para las naciones del mundo y las parejas del mundo y las personas del mundo veamos recibamos su mensaje celestial en este momento miren qué bellísima carta está vinculado con el agua sigue la tónica del agua el mensaje es así como aquellos que caminan tomados de la mano a la orilla de la playa en un día soleado así ustedes también podrán florecer y emerger con gran fortaleza en la energía del amor como flor silvestre podrán ser también ustedes bien amigas amigos si ustedes han sentido un impulso de luz para su vida con esta carta o simplemente han sentido un pensamiento positivo en el amor con esta carta pueden hacérmelo saber en la cajita de comentarios del video para que podamos juntos cada día seguir en contacto y hacer crecer cada día más la energía del amor en el planeta tierra recuerden este fue el horóscopo enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos todos